El caso Astiz o el caso Hagelin. El teniente de navío Alfredo Astiz no compareció hoy ante el juez federal Miguel del Castillo, audiencia que había creado enorme expectativa tanto en la prensa local como internacional. Después de haber tomado conocimiento público de esta noticia, conversamos con el abogado querellante, Luisa Mora, y con el padre de la joven de nacionalidad sueca, desaparecida en 1977. Doctor Zamora ha finalizado el reconocimiento de los testigos a las fotografías de Alfredo Astiz. ¿Qué resultado? El resultado fue contundente, es decir, lo reconocieron los tres testigos que estuvieron hoy, reconocieron en las fotografías a la persona que ellos le imputaban la comisión del hecho. Así que el reconocimiento de Astiz ya es pleno y refutable. ¿Qué participación en el hecho tuvieron estas personas que reconocieron en la foto? Uno de ellos era el padre de una detenida en cuya casa Astiz pernotó toda la noche esperando a una persona a quien luego confundió con Dagmar Hagelin. El señor Burgos era él. El señor Burgos, es decir, que estuvo toda la noche alojado en su casa, estuvo retenido por la patota que dirigía Astiz, y bueno, su rostro, como dijo él, se le ha quedado grabado y no lo va a olvidar nunca más. Las otras dos personas son liberados de la Escuela de Mecánica de la Armada, que presenciaron cuando el oficial Astiz y Huamon y otros oficiales de la Marina interrogaban a Dagmar Hagelin en la enfermería donde llegó herida de la Escuela de Mecánica de la Armada. Así que testimonianos sobre esos hechos y la identificación de las fotografías que le mostraban con la persona que ellos afirmaban había estado en esa situación. ¿Qué fotos tenía el juez? Fotografías de los diarios de estos días, es decir, Astiz entrando a tribunales y algunas fotografías donde aparece civil, vestido con corbata. Ahora, ¿la defensa no puede plantear el mismo recurso que plantearon esta mañana respecto de que la gente ya conocía esas fotos, por ejemplo? Claro, esta es un poco la contradicción del juez federal, cuando decide suspender la inclusión de Astiz en una rueda, precisamente porque se conocen sus fotografías, que fue el argumento de la defensa de Astiz, pero al mismo tiempo le da validez al reconocimiento de fotografías. La defensa la puede cuestionar igual. Esto, bueno, es un poco este caso que viene hace ocho años de retraso y con un delincuente que ha estado suelto y apareciendo en revistas. Es un poco lo que ahora con artilugios legales la defensa quiere complicar la investigación. De cualquier forma, son tan contundentes los dichos de estos testigos y de otros, y otros elementos de prueba que vienen a concordar, no son los únicos ni los más importantes. Es un cúmulo de pruebas que determina la responsabilidad de Astiz en los hechos de que fue víctima de Ackmar Hagelin. Señor Hagelin, usted no lo conoce a Astiz, ¿no? No, yo lo he visto solamente el sábado a la noche aquí, al pasar a declarar a la oficina del juez. ¿Usted pensaba verlo, no? Sí, yo pensaba que iba a verlo nuevamente hoy, pero ya es público que no ha venido y que no piensa venir. ¿Usted está en contacto permanente con gente de la embajada? ¿Ellos le hablan? ¿Sigue en el caso? Por supuesto, pero yo de ninguna manera creo que la embajada ha tenido contactos con el Poder Judicial. En todo caso, los contactos y las presiones que ejerce el gobierno sueco a través de sus representantes acá, es en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y a nivel político, no a nivel judicial. Seguimos con la actualidad, en este caso lo que habíamos señalado en el primer bloque, lo que está ocurriendo en una parque con el ensayo de Toquiño y de Chico Huarque. Mónica. Gracias. Son por demás generosos al permitirnos violar la intimidad de un ensayo de esta naturaleza. ¿Qué es lo que estabas diciendo? ¿Tratando de decir en castellano? Sí, un texto ensayado, un texto que quiero hablar a la presentación de Chico, pero él no sabe todavía, es sorpresa. Ah, es sorpresa, qué bien. Chico, ¿cómo te sientes de reencontrarte con un público así, en directo, un concierto en vivo luego de tanto tiempo? Bueno, un poquito nervioso, pero yo creo que va a ser bonito, emocionante. Estamos trabajando bien el sonido para no que nos quedemos seguros, tranquilos. Esta decisión de retirarte, ¿cuánto tiene de voluntario, cuánto tiene de condicionado? No, voluntario, voluntario, voluntario. Retirarme y volver, y otra vez retirarme cuando quiera y volver cuando quiera. De todas maneras fue un tiempo muy creativo y de crecimiento para ti, ¿no? Ah, sí. Trabajé en cosas que... yo tuve tiempo para trabajar, trabajar en otras cosas. En este tiempo, ¿cuánto primó el militante, el hombre político, el hombre consustanciado con la realidad de su país por sobre el artista? Bueno, yo tento equilibrar las cosas, que yo soy sobre todo un artista, y yo puedo ser un militante, vamos a decir así, porque en primer lugar soy un artista. Soy conocido como artista. Entonces, mis opiniones tienen una fuerza, un peso, porque soy un artista. Tengo que ser un artista, es mi deber profesional. ¿Cómo esperase este público argentino con el que te vas a encontrar cara a cara a partir de mañana? ¿Qué generación crees que corresponde? Bueno, no tengo... yo pregunto a usted, no tengo idea de qué gente viene aquí, si son aquellos que ya me vieron a nosotros en otros tiempos, hace 15 años, o si son los jóvenes que no sé si me conocen. Bien, volvemos a ustedes y en cualquier momento retornamos aquí. Gracias, Mónica, porque sin lugar a duda compartirás nuestra opinión. La música está de fiesta, hoy por la presencia de Chico Huarque y Toquiño. Y ahora, recordando el 10 de diciembre de 1983, establecemos una nueva pausa para 30 millones. ¡Mónica! En el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino esta noche no fueron bien recibidas, esto creo que es algo natural que ustedes fácilmente comprenderán las declaraciones de Menotti, la opinión del ex técnico del seleccionado argentino respecto de ser partidario a una posible intervención en la Asociación del Fútbol Argentino. Más aún, algunos ya estaban adjudicando quizás algún interés a esas notas o a esas declaraciones respecto del enfrentamiento de estilos entre Bilardo y Menotti y la preferencia que en su momento determinó su elección, obviamente, por parte del propio presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en determinar que Carlos Bilardo sea precisamente el actual seleccionador. Pero claro, hay opiniones encontradas y todavía esto va a dar mucho para conversar. Eso por un lado. Por otro lado, debemos recordar que el interventor normalizador en Boca Juniors sigue teniendo contacto con ex dirigentes de la institución y ya ha conversado con algunos técnicos si bien no ha comprometido precisamente la colaboración de estos para el primer equipo podemos adelantar, por ejemplo, que la semana pasada charló con Carmelo Faraone aunque la cosa quedó en el ámbito provisorio. Este futuro argentino depende también mucho de su pasado en lo que hace a lo futbolístico, en lo que hace al boxeo, en lo que hace a lo deportivo en general. Vamos a dar un paso hacia atrás y vamos a recordar un sábado para nosotros, un sábado y un domingo para otros, que fue realmente exitoso para nuestro deporte. Comenzó, como vamos a ver de inmediato, en el Lunapar. Santos Benigno, la CIAR, enfrentando precisamente a Zapata. Allí lo tienen ustedes, al panameño. Un panameño que fue realmente cuestionado por todos aquellos que trataron de analizar. Creo que de fondo alcanza a ustedes a percibir también la opinión del público. Y la opinión del público son los sirvidos. Se esperaba que Zapata hiciera más, buscando la victoria, buscando comprometer a la CIAR, que es y sigue siendo, en ese momento y ahora, el dueño absoluto del título que estaba en disputa. Muchos cuestionan el trabajo de Zapata y a través de ese cuestionamiento propio, disimulan precisamente una no muy buena faena del campeón argentino. Porque esto es obvio, la CIAR, vean ustedes, busca permanentemente el ataque. Rehuye la lucha, también con la misma insistencia y casi hasta, en forma caprichosa, Zapata. Ese parado, enseguida va a girar, va a salir para cualquiera de los dos lados. Va a adelantar su derecha en posición de zurdo. Va a intentar a veces, con una zurda que no llega, y la CIAR tratando de hacer lo que lógicamente corresponde a alguien que tiene más baja estatura y menor alcance de brazos. Es decir, achicar la distancia, meterse en el cuerpo, tratar de poder, de esa manera, llegar hacia su adversario. Pero claro, la CIAR se fue poniendo nervioso, ya sus envíos perdieron eficacia, no tuvo realmente la puntería que era precisa para determinar definitivamente que no solo era el campeón, sino que ganaba sin susto y que ganaba de forma terminada. Obviamente, muchos asignan, entre esos muchos estoy yo, mayor claridad a la ventaja de la CIAR que la que le dieron los jurados en sus propias tarjetas. Yo creo que había mucha más ventaja en el puntaje. Una pelea para olvidar muy rápido, un Zapata que no se sabe perfectamente o claramente qué es lo que vino a buscar frente a la CIAR y un la CIAR que cómodamente pasó esta nueva defensa de su título, aunque no haya hecho, como dije anteriormente, un trabajo brillante. Pero les hablé de dos cosas diferentes. Una era el boxeo. La otra es el fútbol, el fútbol de carácter internacional. Ustedes recordarán que la Copa Intercontinental, esta que están disputando ahora el Liverpool, y aquí Percudani va a obtener el tanto de la victoria, va a cruzar excelentemente con su voz sobre el otro palo de la fiera. El Liverpool e Independiente llegan a la disputa de esta Copa que en algún momento se había suspendido. El representante de Sudamérica, Independiente. El representante de Europa, Liverpool. Argentina e Inglaterra caprichosamente enfrentados en un deporte o en un espectáculo deportivo, porque es fútbol profesional. Y Percudani, que después va a ser elegido como mejor jugador de la cancha, autor de este tanto. Y lo de mejor jugador de la cancha lo debemos subrayar pensando en que también con esa elección ha le sido entregado a un automóvil. El valor del automóvil va a ser prorrateado y como un acuerdo entre todos los jugadores de Independiente. Un buen trabajo de la televisión japonesa, un buen trabajo de Independiente. Alguien me decía hoy, y si el Liverpool hubiera ganado 1 a 0, estaría bien. Yo creo que mucho no se podía discutir. Liverpool tuvo tanto más la pelota que Independiente. Independiente, después del gol, supo cómo tenía que defender. El Liverpool no creó muchas más situaciones de riesgo que Independiente. En consecuencia, creo que el resultado es indiscutible. Pero más allá del resultado, creo que el comportamiento deportivo de los jugadores de Independiente es lo que importa y lo que nosotros aquí debemos especialmente subrayar. Yo sé que muchos especulaban con el incidente, muchos especulaban precisamente con una confrontación antideportiva. Eso, por suerte, para todos quedó de lado. Y más aún, todavía, se le puede sumar como un factor positivo la victoria, ya en el terreno de las posibilidades, la victoria futbolística de Independiente por un tanto contra 7. Salud campeón, entonces, y buen recuerdo.